Hey chavales, os traigo aquí otro vídeo, un vídeo impresionante del Call of Duty Os traigo la mod más impresionante que hayáis visto en vuestra puta vida Pero es que en vuestra puta vida Pero os comentaré lo que pasa al final porque es flipante, es flipante, es para flipar Estoy aquí en Call of Duty Modern Warfare 3 con la PP Ramos Casillas 90-43-55 de asalto con microscopio incorporado, vale Yo a mi bola, pim pam, matando, pim pam Se han desconectado un montón de gente porque me han visto entrar, ¿sabes? Y como llevo ya 15 maps conseguidas en mi carrera profesional Pues ven mi nombre y salen corriendo los hijos de puta Pues aquí impresionante como subo las escaleras, como giro aquí, pim pam Mira aquí el giro y ahí pam, 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 lo acribillo A decir que era cierto, lo acribillo, pim pam Me quedo con sus medallitas estas de mierda Bonificación, increíble, mira como me muevo, es que me muevo, mira como sprinto Sprinto de puta madre, madre mía, mira, mira ahí Como recargo, pam, es increíble, increíble Mira como subo las escaleras, que estilo Aquí mis compañeros, estaban campeando los cabrones Y vuelo, bueno, 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 bueno Fijaos en esta, impresionante el giro Como paso por la puerta, os lo robito Mira, 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 mira como pasó Mira como fue, madre mía, como paso Y aquí tengo al gilipollas este y pa, 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 pa Lo acribillo otra vez, pim pam, pim pam, pim pam, lo reviento Y aquí tenemos la especialidad de la casa El penetrator 3000, muchos dirán que es potra, que no sé qué Pero yo sé donde tiro las granadas Yo sé donde tiro las granadas, chavales Mira como, mira, madre mía, madre mía Es que es increíble Aquí tenemos otra secuencia increíble como me muevo Y aquí tiro otra vez otra granada Impresionante y vuelvo a matar a otro Es que yo, impresionado, estoy impresionado La partidaza que me he marcado Porque mira, otra vez aquí Vuelvo a girar, paso por aquí Y pam, lanza ahí la granada con precisión Y vuelvo a matar a otro Es increíble Es que no me lo creo ni yo De lo bueno que soy Madre de Dios Y bueno, aquí ya llevaré como 20 muertes, ¿sabes? Viste, asesinatos ahí Crueles, crueles que hacen daño Y lo estoy repitiendo aquí la imagen Para que veáis que me ha entrado lag Que me ha entrado un lag impresionante Pero con mis super reflejos Mirad como acribillo a mi compañero Y pam, 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 pam Lo reviento, lo reviento Si llegase uno de los contrarios Que lo reviento Y mi, ¿por qué que lo reviento? Porque es que tengo unos hongos fríos Tengo unos hongos fríos Que lo reviento, todo Lo reviento Muchos diréis que es un fake el vídeo Pero no, yo os aseguro que no Que, creedme, que no Mira, mira, aquí es que como reviento Uno, dos, tres Hasta ocho, ocho personas seguidas Mira, pam, 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 pam Es que hasta ocho personas seguidas A ver quién hace eso Ocho personas ahí Pam, asaco, sin parar Bim, pam, pim, pam, pim, pam Es increíble, por favor Para que digáis que es fake, hombre Por favor Mira, mira, mira Aquí otro Pam, pam Como podéis ver No he recargado casi nada No he recargado ni una vez Porque guardo muy bien la munición Es algo que se me da de puta madre Yo creo que soy el mejor en España En guardar la munición La así Yo creo que sí Estoy en el ranking número uno Sí, en el número uno Y nada, chavales Después de esta matanza increíble Yo tengo más que suficientes muertes Que nadie Para conseguir la MUAP El Predator Y su puta madre Pero bueno Este es el bug que os decía Que no me lo han dado Pero bueno Me costó una mierda Porque tengo ya 15 Tengo ya 15 MUAPs conseguidas No has he grabado Porque no quiero ir de chulito Por internet, ¿sabes? Por YouTube No, 15 MUAPs No No, no, no Yo lo hago aquí Para jugar Por mí, no Para vaciar Y bueno Os sigo mostrando aquí Más muertes seguidas Es impresionante Que no me den la MUAP Después de hacer esto Es que es impresionante Porque no he muerto Ni una vez Y yo creo que La gente que ha jugado contra mí Os voy siguiendo dejando aquí Las muertes Porque son reales Es que en final Es que son impresionantes Y yo creo que la gente Que ha jugado contra mí Tiene muchísima suerte De jugar con un crack como yo Creo que tendrían que estar Orgullosos De entrar en la misma partida Que yo De jugar contra mí Porque si no se juega Todos los días Contra un crack como yo ¿Sabes? Y que te mate El mejor del mundo No te voy a decir Soy el mejor del mundo En Call of Duty Pero bueno A que no le guste Pues mira Que se meta La pistola por el culo Y ya está Y sé que es mucho invidioso Por ahí Por YouTube Va a saltar en los comentarios Ah, esto está cortado Esto está repetido No sé qué No, no, no No te confundas Yo he cortado los trozos Donde me movía mucho Porque estoy todo el rato Moniéndome, ¿sabes? Para daros las muertes Nada más Hombre, por favor Es muy aburrido Verme ahí Correr No sé qué Para arriba o para abajo Hombre Encima con algo Por vosotros Encima que es falso todo No tenéis vergüenza Por favor No tenéis vergüenza La partida está a punto Está a punto de terminar Ya he quedado primero 59 a 0 ¿Vale? Hasta aquí De puta madre Y ahora os quiero enseñar La mejor El mejor asesinato del mundo Que lo llamo yo El gato cósmico ¿Vale? Que es ahí Entre la maleza Entre la maleza De la selva Lo revienta Y bueno, nada más que decir Terminó la partida a 50 y tanto La verdad es que no me importa Sé que soy un crack y ya no miro Mucho como acaba la partida Pero bueno, lo que me jodió Un poco es eso, que no me dieron la MOAB Después de la partida que me hice Pero bueno, no pasa nada Ya os quiero dejar este Como mato yo Moviéndome aquí, ¿sabes? Este momentazo Épico, moviéndome, matando ¿Vale? Y es un llamamiento A los putos campers, ¿vale? Porque fijaos ahora, estoy aquí Moviéndome un montón, para arriba, para abajo ¿Vale? Me quedo aquí un poco ciego, pero no pasa nada Me recupero, me recupero, sigo aquí Con el retrovisor ahí, mirando bien Bueno, empiezo aquí a disparar ¿Vale? Me estoy moviendo, sobre todo Moviéndome siempre, moviéndose Y fijaos aquí, el campero de mierda ¡Pam! Detrás Detrás el campero Es que es increíble, míralo, ¡pam! Es que no, es increíble la de camperos Que hay en el Call of Duty Yo moviéndome, jugando bien Y bueno, bueno, loquito Porque me cabreo ya con los campers de mierda Espero que os haya gustado el vídeo Os obligo a que le deis like a favoritos Suscribíos, por cojones Si queréis, no, por cojones Suscribíos, hombre, por favor Porque este vídeo lo merece Y nos vemos en la próxima MOAB Que la voy a conseguir Con mi turno de apoyar ¿Vale? ¡Hala! ¡Vad por culo! ¡Van peros de mierda! ¡Baja confirmada! ¡Bye, bye!